¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, aquí estamos en Battlefield 3, TCT equipo en Gran Bazar y me voy a echar con mi SV98. ¡Vamos calentando a motores! ¡Brum, brum, brum, brum! Para Battlefield 4. Para la beta, para la beta, ¿eh? Pues no, libella. Así que vamos para allá. Bueno, hablando ya de la beta, ya que me he puesto a enseñar a hablar un poco. La beta, pues en teoría, la beta de Battlefield 4, a los que consiguieron la edición limitada de Medal of Honor o tienen el Premium del 3 para PC o cosas así por el estilo, ¿vale? Anticipadas. Pues tendrán la beta anticipada y podrán jugar a ella una semana o dos antes, ¿vale? ¡Cuidado, es un Oliver! Ya lo veo. ¡Cuidado! ¿Cómo se atreve a disparar usted? Nah, ya está, tío. Al que dispara me ha pillado. Bueno, pues eso, la beta de Battlefield 4, en teoría, para los que tenemos la edición limitada de Medal of Honor o lo que sea, o el Premium, ¿vale? Pues tendrán acceso una semana o dos antes a la beta, ¿vale? O sea, beta anticipada. Y en teoría, si mal no me equivoco, me cago en 10. Si no me equivoco, en teoría, en teoría, nos tendrían que dar la beta a los del Medal of Honor y a los del Premium una semana o dos antes. Joder, creo que me estoy repitiendo, no sé por qué. ¡Uy, qué fin de puten! Eh, como el Franco no me tire, me pongo la metralleta, ¿eh? Eh, aquí se acaban las tonterías. 0-2. Vamos mal. Vamos a ver, venga, va. Es hora de ponernos serios con el Franco. ¡Vamos a ir calentando motores con el Franco! Hostia, vas por aquí, cabrón. ¡Zasca! ¡Toma, Quick! Te ha gustado, ¿eh? Vámonos, vámonos poniéndonos. Por arriba. ¡Oh! ¡Es una oliva ya! ¡Uy, va! ¡Que te llevas un susto! No, por al lado, por al lado. ¿Dónde estás? Qué hijo de puten. Fil de puta, me cago en la madre de Uche. Bueno, pues con Battlefield 4 os traeré gameplays, ¿vale? Mostrándoos los francos, las ametralladoras ligeras, sus fusiles, fusiles, ¿vale? Intentaré subir así un poco en general para que lo vayáis viendo. Me cago en 10, tío. Siempre hay uno que me toca los huevos. Estoy hasta la polla de ti. ¡Ya está! ¡Hombre! ¡Ya estaba bien! ¡Cuidado! Vas a morir. Sí, pero la granada la ha soltado, creo. Así que la atrarás. No se la atrarás. ¡Vaya por Dios, hombre! Pues bueno, si os gusta la idea, comentádmelo también por comentarios. Y nada, yo lo hago tranquilamente. Y a otros... Eso sí, las partidas no sé cuánto durarán. Pero debería de estar muerto. Ayuda para matar 98, tío. ¡Hala! 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 Vas sobrado, amigo, con esa arma. Llévala ya hasta el nivel 100, macho. Porque esa arma también, lo cheto que está... Te inflas con ella, cabronazo. ¡Pimba! Ahora cae uno ahí. Por obra mágica... Que no sé ni qué ha pasado. Ayuda de avistamiento de este. ¡A quitar! ¡Quitar! Que vosotros parece, macho, que... Que estéis aquí de... De fiesta. Mira, tío, con el SKS. ¡Qué guarruzo, nano! ¿Revivirme? ¿Queréis un par? ¿Ves, ves? Sabía que me revivían. Estaba mirando el minimapa. Y bueno, vamos a ir por aquí. Por aquí va un alma inconsciente. Pero, tío, qué manía con quitarme los coños. Estoy hasta la polla ya. No se puede jugar. No se puede jugar. Va, coño. ¡Vámonos! Ah, claro. Claro. Si llevo el láser, es para hacer quicks. Ahora me estoy dando cuenta. Digo, claro. Si es que cuando corro me tienen que ver. Con razón. No mira a nadie, tío. Luego me vendrá alguno y me matará. Mira, están por allí. O estaban. Mira, 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 mira. Mira. Tío, pero que no me lo quites, coño. Pues de puta. Vale, este va a caer. ¡No! ¡Que me mata! ¿Dónde estás? ¡No! Hijo de puta. Qué puta rabia. Me da mucha rabia, en serio. ¡Vamos a eliminar al reto! ¡¿Qué haces hay?! ¡Qué puta rabia! ¡El mismo encima! Pasa que hay fiesta loca por aquí. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que te mueras de una vez! Vamos, venga. Vamos a ver si nos incorporamos de nuevo a la partida, coño. Esto ya no puede ser ya esto, eh. Mira, mira, mira. ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¿De dónde ha venido? ¡No lo sabes! Porque como está campeando... ¿Qué vas a saber de dónde te ha venido? Pues te vas a cagar en tu puta vida, ya verás. Ya se lo ha cargado, el tonto. Está apuntando yo ahí encima, tío. Nada, eh. Hoy no es... Today no is my day. A ver. Vamos a colocar esto para... Por aquí. No veo ninguno y me matarán. Es que va a ser lo mejor, mira. ¡Hostia, que pronto has que ir a la esquina el amigo! ¡Toma! Pues tú no te vas a jonder mucho, eh. Hay otro franco, eh. ¡Hostia, el tiro ese por dónde me ha pasado! Me he quedado sin munición, coño. Por el lateral. ¡Hijo de puta! ¡Toma, en toda la cabeza! ¡Toma! ¡Vámonos! Ahora es cuando empieza lo bueno aquí. ¡Joder! ¡Joder! Me he quedado sin munición. ¡Detrás! ¡Uf! Había hecho ahí una cosa rara, tío. No sé ni lo que he hecho. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Toda la cabecita! ¡Uy! ¡En toda la cabecita! Ahora es cuando ha molado esto. Ahora sí es cuando ha molado, coño. Así, todas así. ¡Al tutiplén! ¡Albamos al franco de Adri, coño! ¡Vámonos! ¡Pero cómo os has matarlo, coño! Nada, avisa Radio Faro, ¿eh? No me seas traidor. Que quien avisa no es traidor. Por arriba, por arriba. Cuidado, ¿eh? Mierda, el lateral. No sé ni cómo me ha salvado el compañero, tío. En serio. Mira, anda ahí uno. ¡Guarruzo! Lateral. Es que macho, ¿no? Detrás. ¡Joputa! ¡Joputa! ¡Ahora, ahora! ¡Medalla de puntería! ¡Vámonos! ¡Esta es la nuestra! ¡Vámonos! ¡Calentad de motores para Battlefield 4! ¡Oh, yeah! Aquí te voy a hacer... ¡Uy! ¡Madre mía, este hombre! Se la va a ganar. Se va a ganar una granadita ahí en medio. Se la vas a ganar, nene. ¡Hostia, parezco por el lado contrario! Ahora es cuando te fundo. Bueno, están ahí mis compañeros. Supongo que ya se la habrán fundido, en teoría. Sí, está más que fundido, creo yo. Efectivamente. Vamos a hacer aquí un triple quick. ¡Toma! ¡Toma uno dos! ¡Vámonos! ¡Detrás! Por aquí, por aquí va a salir uno. Por ahí. ¡Quítate cabezón! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Toma estrella el servicio! ¡Sí, señor! Esta partida me ha gustado de la polla ya. ¡Vámonos! Me están dando de todo. Es el último mío. Me lo cazo. Me lo pido. ¡No! ¡Muy truco puta! Ah, ya se nos cargan mis compañeros. Bueno, yo sé que he cumplido con la labor. Ahí se ha quedado. Yo no he visto nada. No me ha matado. Por poco. ¡Mi equipo ha ganado! Amua. Gracias, amua. 17-12. Gracias, amua. El segundo mejor de la partida, chaval. Vamos a ver. Que tengo que subir una buena... ¡Ah, ya, ya! Mira cómo se sube. Mira cómo se sube. No lo tiene que dar, ¿eh? No lo tiene que dar. Para que veáis que queda el segundo mejor. O que queda... El último. Ese, ese. El último. Este. Este, este que se acerca. Segundo mejor de la partida. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Así que un saludo. Y hasta la próxima. Gracias.